Hice un trato con Lucifer, le ofrecí años de mi vida a cambio de respuestas. Las preguntas fueron las siguientes. ¿Es real el cielo? Sí, tan real como lo es el infierno. ¿Quiénes irán al cielo? Todo aquel a quien Dios deba tener ahí. ¿Le temes a Dios? Cuando Dios me creó, eliminó mi capacidad de sentir miedo, de hecho, no pudo sentir muchas cosas. ¿Podrías profundizar sobre la primera pregunta que te hice acerca del cielo? El cielo está abierto para todas las criaturas de Dios sin excepción alguna. ¿Tú puedes entrar al cielo? Eres una creación de Dios. Podría. ¿Por qué no lo haces? Porque cometí el peor pecado. Hice lo que solo Dios debería hacer. ¿A qué te refieres? Creí mis ángeles a mi imagen y semejanza. Esa culpa recae en mí. Mis ángeles están creados para ejercer sufrimiento y destrucción. El mundo estará feliz con la noticia. El cielo existe y tendremos la oportunidad de estar allí. No podrán. No entiendo. A diferencia de los animales, las plantas y todo en este mundo, ustedes no son una creación de Dios, son una creación mía.